No mire tus ojos anunciando olvido No sentí tus besos que venían a Dios Es que todo fue tan de repente Que no preparé a mi corazón No imaginé que un día te perderías No imaginé que así me dejarías Según yo creía todo iba perfecto Me sentí seguro de tu amor Y lloré demasiado Me rompiste el corazón Dime, 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 que he fallado Por lo menos dime la razón Dime, dime, que he fallado Todavía mi alma queda en mis recuerdos Aún no se ha querido marchar tu amor Aunque yo no quiera vuelven los momentos Todavía no sueño haciéndote el amor He visto muy poco y ha sido de lejos Que nacieron todos mis desprecios He sentido en mí, ¿a qué podría apostarlo? Dime, dime, que he fallado Y me duele tanto que me equivoqué Colomino Dime, dime, dime la razón Ine, dime, 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 vale Dime, dime la razón Volvere, revolver, 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 Montaño